La Lucha Libre La Lucha Libre de Luto en Puerto Rico y en el mundo hemos perdido un gran promotor y un gran amigo Pero la mejor forma de mostrarle nuestro agradecimiento es dando el mejor programa como él hubiese querido La mejor Lucha Libre del Mundo Y esta noche en Calle y Celará un homenaje póstumo al señor Víctor Quiñones Queremos agradecer a todas las personas de las diferentes empresas de Puerto Rico Hugo Sabinovich que vino directamente desde la WWE Estuvo con nosotros presente a los que estuvieron en la funeraria, a los que estuvieron en el sepelio De verdad, gracias por unirse en esta pérdida que embarga al mundo de la Lucha Libre Mundial Víctor Quiñones, promotor de Lucha Libre en México, Japón, Puerto Rico, Estados Unidos Que descanse en paz y para él tenemos que decirle ¡Hello! Bueno vamos a dar comienzo a las dos horas de acción pura que te presenta la IWA Y estamos aquí en un juicio final, gracias Puerto Rico A pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de todo pronóstico Mira cómo estaba Caguas, Puerto Rico respondió ¡Casa llena Axel! Eso es correcto, Carlos Sierra, saludos para toda Latinoamérica Te saluda el rudo de los rudos, Axel Cruz conmigo, Carlos Sierra En esta tarde del sábado, señoras y señores Juicio final 6, la semana pasada en Caguas Casa llena, como dice Carlos, ante la lluvia Ante las inclemencias del tiempo Y esta noche la cita es en Calle Mira cómo Save Breaking, coge al Golden Boy, lo esquiva Se lastima el hombro, torniquete en el brazo Que le aplica el muchacho de Cabo Rojo, Puerto Rico Golden Boy, un tremendo luchador, parte de la nueva generación Ha sido campeón en pareja, pero mira, está saliendo Cruz ¿Qué viene ese Cruz aquí? Bueno, si es lo que yo me pienso Recuerda que Cruz con Amazon últimamente Se está dando a respetar y le dice Mira, que se baje, que se vaya de ahí Ella le llora, ella le suplica Pero es el que viene, es el que manda Él es el que tiene los pantalones y se dice Prieta, échate para acá Pero mira Cruz, ¿qué tú estás haciendo? Llevándote a Amazonas La semana pasada le estaba diciendo Que era que estaba pasando por un mal momento Pero sigue maltratándola Bueno, él hace lo que hace, brother Él tiene que darse respetar Él es el hombre de la casa Y se la ha llevado, se ha quedado solo El Golden Boy, viene Save Breaking, se quita Se lastima, lo prepara ahora Torniquete aplicado Ya muy en breve aquí en impacto total Lucha por el campeonato mundial Peso completo de la IWA Y jefe Sabio Vega Contra Poli Mira, se cae Golden Boy Luego del impacto Lo está velando ahora La Gargantilla Bueno, Golden Boy Tenía un tremendo parte en este encuentro Estaba contratrestando a Cyberviking Pero la Tigresa con su intervención Le metió tremendo rodillazo Cosa que aprovecha Cyberviking Para darle ese lazo vaquero Y neutralizar el ataque que tenía Golden Boy Mira como rápidamente la Tigresa Le cae como afiño de película Lo está ahorcando, le está dando con todo La mejor luchadora que tiene Puerto Rico Se llama la Tigresa Papá y esa mujer si queda duro Bueno Axel, estoy contigo Tú lo has dicho Pero tenemos a la Amazona Que si tú no se lo hubieras llevado Hubiera demostrado también Su agilidad luchística Cuenta la Tigresa en este encuentro Vamos a la pausa y esto continúa ya muy en breve aquí En Impacto Rey no quiere saber de Apolo Estos luchos no pegan Cada cual en su caberina parte La cosa caliente Orlando Toledo tratando de unir a Apolo Con Rey González, papá Pero mira, nada de qué hablar Bueno lo hemos visto al principio del programa Sabio Bey y la compañía Decían que tenían guerra, guerra, guerra Y Apolo tiene que unirse Como dice Orlando Toledo Esta guerra Si queremos combatirla Tenemos que estar juntos Para atacar a Sabio Vega Y la compañía que está más fuerte que nunca Eso es correcto La compañía en su mejor momento Señoras y señores El ataque rápidamente Mira como ahí la está amenazando La Tigresa entra Se la lleva con llave de ancla Está midiendo ahora Patada voladora Contra Cyberviking Mira eso Otra patada voladora Contra la Tigresa Y el Golden Boy Se está creciendo Bueno se está creciendo Golden Boy Pero en estos momentos Tiene una desventaja Ya que su compañera Amazonas Cruz se la llevó Y como hemos estado viendo El Invader y Sabio Vega Están pendientes A ese encuentro Están observando al Golden Boy Se lanza ahí La plancha del Totólogo Una, dos, tres Vencelor Acabó solo Con Cyberviking Y la Tigresa Vencelor del encuentro El chico Golden Boy Oye se llevó la victoria Ante casa llena El Golden Boy En juicio final seis Que ha crecido Se ha llevado la victoria El muchacho de Cabo Rojo Pero mira Ahí viene Sabio Vega Viene el Invader Como tú le dices Los inhumanos Ellos no quieren saber nada De la nueva generación Y el próximo Que va a apagar La consecuencia Se llama El Golden Boy Pero que están haciendo Los inhumanos Como se han bautizado Aquí Sabio Vega Y el Invader Pero Que están haciendo Ataca Golden Boy Fuertemente Con puño Ataca el Invader Dándola a Sabio Pero neutralizan El ataque que tenía Son dos contra uno Son dos poderosos Que está sacando El Invader nuevamente Wow El puño El puño en la frente Con las pesetas Nuevamente El puño sólido En la frente Del Golden Boy De parte Del hombre que tiene La pegada más dura En el mundo De la lucha libre Que se llama José Huerta González El Invader Mi amigo Mi hermano Y mira Como le están amarrando Como si fuera un caballo Como si fuera una vaca Estos son Señoras y señores Los reyes Los reyes Los reyes El comisario Y el cheve Los que no conocen La ley nuevamente Amordazando Un luchador más Atacando Un luchador más El Invader Que se jacta Diciendo que tiene Una pegada mortal Mira, mira, mira Pero que está haciendo Con ese rollo de peseta Mira Carlos Lo está preparando Y la prepara El puño al corazón Tiene que estar Mira como llegaron Los compañeros De Golden Boy Están pendientes Esta guerra Tiene que terminar Ese junta Está imparable Mira como han dejado A Golden Boy Sangrando Amarrado Puño al corazón El puño al corazón Sólido De parte Del Invader Número uno Mira la mirada De Sabio Vega Sabio Vega No quiere nada Con la nueva generación Lo está acabando Uno a uno La pregunta ¿Cuál será el próximo Esta noche En Calle? Ya pasó por el puño Rey González Chicano Noriega Pelayo Vásquez Y ahora El Golden Boy De esa pegada Y también Sonder De esa pegada Nadie 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 Se levanta Mira la condición Que lo dejaron Se me rompe el corazón Como que se te rompe el corazón Axel Mira lo que están haciendo Eso es inhumano Esta gente No tiene piedad Esta gente Quieren acabar Con la nueva generación Mira como han dejado A Golden Boy Que han dicho Han atacado A todo el mundo Ellos no tienen piedad Con nadie No conocen la ley Esto hay que pararlo Los paramédicos Están llegando Apolo Rey González Tienen que unirse Para acabar Con esta guerra Que está haciendo La compañía El Invader Y el despiadado De Sabio Vega Juicio final Seis señoras y señores Ahí están las consecuencias Del Golden Boy Por meterse con Sabio Vega Meterse con el Invader Y mira Orlando Toledo Preocupado de la acción Orlando Toledo Papá No sabes que hacer Se te están yendo Las cosas de las manos Están nerviosos Sabes que Sabio Vega El Invader Como tú le llamas A los inhumanos Está imparable Mira la mirada De Chicano Preocupado por el Golden Boy Sabe que está mal Este muchacho Jovencito De algunos 20 22 años Ese puño Sólido en el corazón Papá Ese puño